Regálame tu risa, enséñame a soñar, con sólo una caricia, me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Regálame tu estrella, hace que mi cielo vuelva a tenerse tú, pinta de color en mi mañana, sólo tú, navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Tú, hasta que mi alma se desfierce con tu luz, tú, y tú, y tú. Enseña tus heridas, y así las curarás, que sepa el mundo entero, que tu voz guarda un secreto. Regálame tu nombre, que en el firmamento, se mueve el cielo, tus ojos son destellos, su garganta es un misterio. Hace que mi cielo vuelva a tenerse tú, pinta de color en mi mañana, sólo tú, navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y tú. Y solamente tú, hazme que mi alma se desfierce con tu luz, tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Y solamente tú, hazme que mi alma se desfierce con tu luz, tú, y tú, y tú, y tú. No me entiendes tu nombre, que en el firmamento se mueve el cielo, tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio, hace que mi cielo vuelva a tenerse tú, pinta de color en mi mañana, sólo tú, navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y tú. Y solamente tú, hazme que mi alma se desfierce con tu luz, tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Y solamente tú, hazme que mi alma se desfierce con tu luz, tú, y tú, y tú, y tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!